Análisis en materia de administración de la justicia de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal fue el tema toral en la visita del subsecretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alan Bersin a Mexicali, donde realizó un recorrido acompañado de Rommel Moreno Manjarres. Bersin es además secretario asistente de asuntos internacionales del Departamento de Seguridad Nacional y es el segundo al mando de esta dependencia dirigida por la demócrata Janet Napolitano. Por la mañana el funcionario se entrevistó y tuvo un desayuno con personal militar en las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizada en la capital del estado. Tiempo después, acompañado de funcionarios de todos los niveles, Bersin recorrió el Centro de Justicia de Río Nuevo, inicialmente por el Sistema de Justicia Alternativa Penal, en donde se explicó la manera en que se busca el proceso de conciliación entre las partes para evitar que el caso llegue a la corte. Alan Bersin destacó la importancia del acercamiento y la sensibilidad de los funcionarios al atender a las personas, con el propósito de generar la confianza necesaria para que el nuevo sistema de justicia penal funcione. Al momento de arribar a las unidades de investigación de robos, Bersin externó al fiscal y a la subprocuradora Marielena Andrade Ramírez que cuando se implementa un sistema de justicia, todos los delitos se van a la alza. Y con el técnico para el cross-examen, ellos van a mejorarse, pero el diálogo básico es todo, recente.